La Tierra Encantada El Hormiguero de las Hormigas Y luego seguiremos con el nivel de la Tierra Encantada Venga, vamos Bueno amigos, pues ya veis, a nivel visual esto pinta de muerte Tenemos martillo, me voy a equipar el arco mejor abajo A ver, eso es, fuera Flechazos contra las ranas saltarinas estas ¿Qué tenemos por aquí? A ver Una gárbola comerciante que está cerrada Vamos despacito ¡Ey, va! Condenaos ¿Veis? Eso es lo que os decía Eso es lo que os decía Vale Vale, perfecto Enemigos Parece que no Tiene puerta No me quiero complicar Vamos a ir directamente al subnivel de las hormigas Mira Vale, perfecto Vale Es una especie de plantas estas ¿Qué tenemos aquí? A ver Antes se solían celebrar aquel arres en las cuevas bajo la colina del cementerio El bosque no ha vuelto a oler igual desde entonces Mira Ahí hay una puñetera planta escupidora de estas Y allí otra Cuatro flechas para acabar con ella Bueno, no voy a querer seguir explorando la Tierra Encantada Vamos aquí porque tenemos un caldero de bruja Y hay que invocar a una de las brujas ¿Quién ha convocado a la bruja buena del bosque? ¿Ha sido tú, Ser Fortesque? Perdóname, mi señor Nunca he conocido a un héroe de verdad Perdóname, era solo una bromita de vieja La verdad es que me alegro de verte, Ser Fortesque Necesito siete piezas de ámbar que están escondidas en el nido de las hormigas Tráemelas y te daré una recompensa especial Solo te ofreceré una oportunidad ¿Quieres intentarlo? Bueno, decir que esta misión es opcional Pero no va a venir bien para conseguir un objeto muy chulo Así que le vamos a decir que sí Perdón, no mencioné que te tengo que reducir al tamaño de un insecto Ahora, date prisa Vale, pues ya estamos en las cuevas de las hormigas Vamos a seguir así, con martillo y con arco Para las hormigas, recuerdo que en el original era lo mejor el martillo con el ataque cargado Así que ese va a ser el patrón que utilicemos A ver, cueva de entrada Este nivel es muy laberíntico y muy fácil perderse y volverse loco Vamos a ver, tenemos dos caminos Vamos a ir por la derecha A ver, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Una pared? ¿Se puede romper? ¿Sí? Vale, perfecto Gracias por liberarme, señor Mi gente solo quiere vivir sus vidas en armonía con la naturaleza Pero la malvada hormiga reina apresó a muchos de los nuestros Rescate a mi gente de ser fortesque y le recompensaremos con creces La verdad es que a mí personalmente me parece un puntazo y un detallazo para los fans Que hayan respetado el doblaje original Porque tiene una gracia que a lo mejor con un doblaje Sí, un doblaje actual estaría muy bien Pero es que el doblaje original de este juego tiene una gracia increíble Entonces para mí me parece un detallazo Vale, por cierto, no sé si os habéis fijado que el hada tiene barba Tiene barba Aquí estamos, abriré la entrada para ti Estas luciérnagas son mis amigas y te alumbrarán el camino por esta oscuridad Venga, una porrita, muy bien ¿Y esto qué es? Este portal mágico fue erigido por seres feéricos Parece que lo crearon para evitar que algo escapase de los túneles inferiores Vale, venga, vamos Bueno, pues a partir de aquí tenemos dos misiones en este nivel Amigos, tenemos que conseguir siete piezas de ámbar para la bruja Y rescatar a las hadas que no recuerdo si eran seis, siete, ocho No recuerdo mucho Para las hormigas, como veis, el ataque cargado Fulminante Vale, tenemos dos salidas Esa sí, de color azulada Y esa que tiene un montón de raíces Vamos a ir por aquí Mira Eso parecen capullos, ¿no? Hace puñetas Dinerito Ya sabemos Cada vez que vemos un capullo ¿Y esto se puede golpear? Sí, ahí está Una de las hermanas Vaya, una encerrona Ya lo ves Ya lo ves Toma Vale Ya está Vale Vale, de aquí tenemos dos salidas Que son las dos rocas que han caído, ¿no? Esa Y esa Y por ahí hemos venido Eh, no Por ahí no hemos venido porque hay hormigas Y estoy viendo una botella de vida Por la que hemos venido Era por la que ha caído la roca Por esta Que la vamos a dejar abierta Uh, pues ya no tengo tan claro Sí, ese Vale, perfecto Es que aquí en este nivel Hay que quedarse con muchos detalles Para orientarse, ¿eh? Pues si no puede ser Muy lioso Muy lioso Y te puedes perder fácilmente Venga, despacio A ver, mira el símbolo Hay ciertos símbolos En algunas estancias Aquí tenemos el remolino Lo ponemos primero por aquí No he dejado ninguna hora, ¿no? Vale No recuerdo cuantas eran Parece que eran seis Ha dicho antes Vale Miraremos, a ver Vale Mira, mira Ahí, ahí Son ambas, ¿no? Sí, ambas Dos de siete Vale Dos menos cuatro Pues ni verás O sea, son seis hadas En total Corred Ah, mira Y se van uniendo Se van uniendo, ¿eh? Con sus luces A la que ya teníamos Vale Voy a coger el oro Y venga A ver si hay Vale Sigamos por aquí Y venga Aquí ya digo Lo mejor es orientarse un poco Por el instinto que anda a uno, ¿eh? Conseguir todo lo más posible Con siete piezas Toma Tapona Tapona Venga, pues por aquí Más ambas Genial Mira, ahí tenemos otra hada Sí, cada uno Sí, cada uno hace un color Por lo que veo Y ahora la luz rojita Se ha unido a nosotros Vale, mira Así podemos llevar el conteo De las De las que son Con la primera Con la morada Eran siete Vale Vale Vamos a coger Porque ponen Las hormigas estas Ponen que no veas Mira, ahí hay otra hada ¿No? ¿Parece? No No es una hada Estos No parece Que puede haber Aquí Condenada Ah, condenada Se escupa Desde la distancia También Esto es otra Para que se puede ayudar Bueno, primero voy a despejar Esto Si no, vamos a abrir Muchas cámaras Y vamos a verlo Para irritarnos Vale Más ambas Genial No puede ser Solo nos faltan dos Ambas Solo nos faltan dos A ver Ahí tenemos una próxima Vamos a ir por aquí Por este caminito azul A ver que vemos Mirando sobre todo No dejarnos Ningún ala En el original Creo que había piezas De ámbar De más Para coger Vale Aquí no lo sé Como lo habrán hecho El ámbar No es lo complicado Lo complicado Es no dejarse Ningún ala Que tampoco es complicado Como se ha dicho Vale Estoy llegando a un sitio Y me he dejado Varias cosas atrás Bueno Pero aquí no he estado Aquí no había estado antes Ahí veo hormiga Vamos a ir primero Por este de aquí Quien quiero comerse Un señor martiriano Otro cruce de caminos Por ahí nada Por ahí parece que hay algo Y por aquí también A ver Donde nos lleva esto Mira Me ayuda a una fuente de vida Más ambar Genial Bueno Aquí nos podemos curar El pelín este Vale Venga Siga Mira Más ambar Sí Vale Ya tenemos las siete piezas De ámbar Vale Pero ahora tenemos que buscar Las hadas A ver Donde están nuestras amigas Las hadas Vale Estamos otra vez En el principio Con lo que veo Vale Genial Bueno Vamos Por aquí Porque aquí nos habíamos dejado cosas Por aquí Vale Y desde este punto La espiral Mira Aquí hay ropa Con lo cual Por aquí no hemos pasado Esto puede lanzarlo Al no Creo A ver Vamos por aquí A ver Esto no me suena Haber venido por aquí Antes Qué chula De diseño de nivel Y que diga la prensa Que el retocado gráfico No es Yo es que De verdad que alucino No quiero Ya digo No quiero encabronarme Ni quiero hacer vídeos de este tipo Criticando a la prensa Y tal Pero creo que Las críticas que le han hecho a este juego Injustas no Lo siguiente O sea Porque en algunos casos Los remakes fieles Sí son muy bien valorados Y en este Que es súper fiel Pero con un aspecto gráfico Muy muy renovado Le han dado mierda de notas Que es un juego maravilloso A mí me está encantando Por suerte Cada vez la gente Se deja influir menos Por la prensa Porque vamos Menos criterios Chico Según les paguen La publicidad Y tal Dime quién eres Y hablaré bien de ti ¿Sabes? Mira Allí hay hormigas Por allí no he ido La verdad que el ataque cargado el martillo Es una pasada Lo era en el original Y lo es aquí también Mira Quedan dos Quedan dos Nada más Dos por... Ahí va Mira Estoy desotada ahí No, desotada eso Una por liberar Chicos Una por liberar Me había dejado Alguna amiga aquí Dinerito Dinerito ¿Qué más hay? Hay más dinero Toma 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 Vale Aquí tenemos Mira Aquí está la que nos falta Cero por liberar Traca Métela 9 de 7 ambas Genial Vale Muy bien ¿Qué tenemos aquí? No Te has cambiado Y no has leído el libro Que es lo que quería Si eres lo bastante valiente Como para seguir avanzando Entrarás en la cámara De la temible Hormiga reina Bueno Veremos A ver La hormiga reina Si es tan temible Como dice Vamos a Comprar 100 de 100 8 ambas Lanza Vamos a tope ¿No? Sí Lanza muy buena Vamos a darle caña Que viene un jefe Chicos Viene un jefe La hormiga reina Es ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, si han mantenido el patrón del nivel original, ya sabéis que la única reina solo es vulnerable cuando se levante sobre sus patas. Y en ese momento tendremos que cambiar el arco a hijo y acuchillar las flechas. Aquí nos podemos resguardar de las cosas que caen en el pecho, pero no sé muy bien qué es. Porque ya vimos que se va a levantar sobre sus patas. Ahí la tenemos. Por aquí nos resguardamos. ¡Quitadme, hombre! Mira esto con las narices ahora. Cuidado, que estas hormigas quitan un montón. Toma, flecha pa' ti, flecha pa' ti. ¡Venga, la tenemos que necesitarlo en la ardilla! ¡Ahora! Eso es. Venga, la tenemos que necesitarlo en la ardilla. Y el veneno también. También, también. También tenemos que ir. ¡No, fija el blanco! Ahí está. En la siguiente ronda podemos acabar con ella. ¡Joder! ¡No, fija el blanco! ¡Ah, estoy puñeta! ¡Con la reina! Nos has ayudado a liberar a toda la gente encantada de las garras de las malvadas hormigas. Como recompensa te daré una entrada a la galería de héroes. Yo nunca he estado ahí, pero he oído que tienen barra libre. Estupendo. Tenemos cáliz. Vale, ahora quiero ver una cosita. Vamos a ver si podemos volver sobre nuestros pasos. ¡Uff! Tengo el escudo de bronce tiritando, eh. ¿Puedo volver sobre... No, no me deja. A ver. No, no me deja. A ver, voy a intentar alguna carga. No, no me deja. Tenemos que conseguir escudos, chicos. Que estamos sin escudos, eh. Porque los escudos aquí en este juego es que vuelan, eh. Vale. No he querido usar el arco de fuego todavía. Lo voy a recordar para cosas mágicas. Venga, salta ahí. Salta ahí. Me apuesto lo que sea a que ese es Daniel, señor de las hormigas. No te muevas y te quitaré el hechizo de la reducción. Oh, qué ámbar más bonito. Aquí tienes, caballero. Puedo ser una vieja bruja llena de verrugas y que huele a col. Pero siempre cumplo mis promesas. Aquí tienes mi recompensa. Bueno, pues esta es la recompensa que nos ha dado. El hueso de pollo. Que si se lo tiramos a unos enemigos... Bueno. Mejor no os digo nada. Lo descubriremos. Eh, a ver. Los escudos en este medieval no se pueden reparar. No. En el de 3 PS se podían, eh. Vamos a ver qué tenemos por aquí. 11 Kali ya. Mira todas las copias bien colocadas ahí, eh. A ver, venga. Por aquí arriba. A ver, a ver, a ver. Nos han ido el centauro. Anda, pues no es el centauro. No es el centauro. El del escudo. Sí, señor. Ah, Herr Fortescue. Has vuelto del campo de batalla, ¿ya? Eso está bien. Todos me dicen... ¿Qué piensas de esta espada o de este hacha perro? Yo les digo... ¡Nine! La guerra moderna es una cuestión de ciencia. La ciencia de los escudos. Creo que deberías tomar mi escudo, ¿ya? Es mágico, Herr Fortescue. Algunos dicen que es mejor tener una espada mágica que un escudo mágico. Pero yo te digo que es mentira. Siempre que lo uses bien, este escudo te hará invencible. Muy bien. Escudo de oro con 400 de resistencia. ¿Vale? Bueno. Pues vámonos. Que aquí ya poco tenemos más que hacer. Eso es. De aquí, por aquí. Vamos muy bien, chicos. En la partida. Para conseguir el cien por cien. Salgamos. Vale. Ha aparecido la Crystada. No sé muy bien por qué. ¿Vale? Así que... Aquí no tenemos nada más que hacer. Bueno. Podemos volver a la Crystada para coger rápidamente un escudo. Aunque sea de bronce y tenerlo reparado. Y una... Sí. Voy a entrar un momentito en la Crystada. Voy a repetirlo. Porque no vamos a tardar nada. Y dentro de este nivel podemos conseguir además una ampolla de energía. Que la hormiga reina nos ha fundido tres barras, por lo menos. Es más complicadilla aquí. Mira. Ahí está. Perfecto. Trabajo de energía. También la porcho para conseguir oro. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer de otra pastilla. Aquí está. Cuatro dragas que ya tenía. Pero bueno. Viene bien para suministrarnos. El escudo estaba aquí. Esto es lo que quería. Perfecto. El escudo de cobre. Y otro poquito de dinero. Todo esto. Acá puede salir. Esto ya lo conseguimos. El secreto este. Pero parece que la pared se ha reparado. Ahí está. Dinerito. Y otra... Poción de energía. ¡Eh! No te quedes volando en el aire. Ser Danis. Y ahora ya mucho más recuperados. Mejor recuperados. Y con dos escudos al menos. ¿No? Sí. Efectivamente. De 150. Le tengo lleno. Vale. Sí. 150. Veo que el escudo de cobre tiene 150 resistencia. El de oro 400. El de plata me parece que era 250. Bueno. Es tontería llevar el de cobre. Solamente cuando nos fundamos esto. Llevaremos el de oro. Y aquí viene más que ver. Vámonos. Muy bien. Tenemos bastante parte del mapa descubierta. Vamos a de nuevo a jugar esta vez ya sí. La Tierra Encantada. Vale. Aquí nos quedamos. Como siempre digo amigos. El próximo capítulo ya. La Tierra Encantada. Hoy ha sido lunes. Hemos tenido dos capítulos relativamente cortos. Por eso os he puesto dos vídeos. Mañana ya con la Tierra Encantada. Que será un capítulo más largo. Que además tiene un jefe final de pantalla también. Pues volveremos al formato de un vídeo diario. Vale. Solo si nos encontramos con un nivel que sea muy muy corto. Os pondré dos vídeos. Por mi parte nada más amigos. Cualquier cosa sabéis en comentarios. Yo os leo. Aunque os conteste más tarde o más temprano. Y... No sigáis moviendo por el canal. Cuidado mucho.